Hola, 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 dice que te ve la Alhambra Dicen que vive en la Alhambra Un duende que a todas horas Se pasea enamorado Buscando a una reina mora Y cuando sale la luna Y escondido entre las sombras Por las calles de Granada A cada paso la nombra ¿Dónde está la reina mora? Que se fue una madrugada Porque se llevó con ella La alegría de Granada ¿Dónde está la reina mora? Que a ella en su amor me juraba Porque me dejó soñando Sabiendo que yo le amaba Reina mora, reina mora Grita el muerte por Granada ¿Dónde están los ojos negros Que me robaron el alma? Que me robaron el alma Reina mora, reina mora Grita el muerte por Granada ¿Dónde están los ojos negros? Que me robaron el alma Reina mora, reina mora Dicen que lleva en sus manos Dicen que lleva en sus manos El duende pa' enamorarla Un anillo de oro fina Un anillo de oro fino Y un ramo de flores blancas La busca por los jardines Que perfuman a la alhambra Cantando coplas de amores Que salen de una guitarra ¿Dónde está la reina mora? Que se fue una madrugada Porque se llevó con ella La alegría de Granada